Después de la ardua sesión primera que tuvo este ciclo, estoy convencido de que Víctor Gómezquín va a acercarle este gran contenido. Él fue uno de los creadores, de los impulsores de la Universidad del País Vasco, en la Universidad Pública del País Vasco, donde fue catedrático. Después fue catedrático en la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchos de ustedes seguro que lo conocen, es uno de los pensadores más simulares, más penetrantes y más coherentes que tenemos. También ha sido el creador y sigue siendo el alma mater del Congreso Internacional de Ontología, que se celebra en Chilina Lecu. En Chilina Lecu, donde se ha celebrado hace unos 10 días, se están repartiendo unos programas de ese congreso, porque Víctor Gómezquín les quiere transmitir el interés de los físicos por la filosofía. En ese congreso había dos premios Nobel, más que creo un tercero, indicado o indirectamente con el bosón de Figgs, si lo explicarás mejor, y solamente eso, decirle que fue profesor en la Sorbona, del País, ahí se doctoró. Ha publicado un buen número de libros, el nombre de un animal singular, entre lobos y autómatas, filosofía, interrogaciones que a todos conciernen. Son estos los últimos títulos, dentro de un poco va a aparecer en la vada editorial, la vada tras y la física, que reúne todo el pensamiento, y ha llevado mucho tiempo de trabajar todo su pensamiento último, y también está preparando para acantilarlo un libro, cuyo título es un libro en defensa del compromiso de los filosofos, el honor de los filosofos. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias a los organizadores de este coloquio, por darme la oportunidad de tomar la palabra para hablar de las cosas que a uno me interesa, que siempre es una cosa muy de agradecer, el que se dé a uno la oportunidad de expresar lo que si no nos quedaría en el silencio, o en la reflexión un poco, bueno, hay un físico eminente que decía que la matemática era la física como el organismo, la sexualidad, pues bien, el pensamiento que no se expresa públicamente es de alguna forma un pensamiento frustrado. Bien, yo voy a hablar efectivamente de los lazos entre la filosofía y una disciplina de nuestra época fundamental. Fundamental en muchos terrenos. Y por qué este impreso que se ha distribuido era un poco para ilustrar que esto no es una cosa que me ha inventado. Hace ahora, el día 2 de octubre, entre el 2 de octubre y el 6 de octubre, se celebró la edición número 13 del Congreso Internacional de Vontología que fundamos entre unos compañeros y yo, este año cumplimos 25 años, 25 años del primer congreso. Ponerlo en marcha fueron 28 y que se hace bajo los auspicios de la UNESCO y tiene siempre, se hace la inauguración en Chile, pues un congreso bienal que se llama el Congreso Internacional de Ontología. Bien, como estamos en un ciclo de filosofía, es muy difícil definir la palabra ontología, pero es cierto que, de alguna manera, o etnológicamente, más o menos, la ontología hace referencia al razonamiento que cabe hacer sobre aquello que es, sobre el ser, el ser radical, es decir, el ser que va más allá de las apariencias, lo que más profundamente tiene derecho a ser. Bien, entonces, ¿por qué para esta conferencia les he distribuido esto? Bueno, porque efectivamente, en el Congreso Internacional de Ontología de San Sebastián, que era un congreso de metafísica, en el sentido que voy a explicar, ahora aquí, por eso pediría que nadie aborí esa palabra prejungue sobre lo que significa. Pues bien, en este congreso, era un congreso, pero pueden ustedes ver en este papel, que en este congreso, que literalmente fue un gran congreso de metafísica, entre el 12 y el 6 de octubre, entre la Universidad del País Vasco, después hubo una programación en Barcelona y una programación en la Fundación Paidea de la Coluña, pero lo esencial fue en San Sebastián, como ocurre cada dos años esa época. Pues bien, verán ustedes que había dos físicos evidentes, uno de ellos, vamos, entonces vamos a hablar de esta partícula que se llama el bosón de Gis y el campo de Gis, que hace muchos años hubo un lío mediático, porque hubo el barroquismo de la expresión, en los periódicos se llamaba la partícula de Dios, entonces que señaló o no de Gis, la persona más importante que decidió el periodo con Gis, algunos le llaman el bosón y campo de Braut, Engler, Gis, simplemente porque Braut y Engler fueron los primeros que efectivamente entraron a la hipótesis y los que siguieron durante muchos años la verificación de esa hipótesis 50 años más tarde en el CERN. ¿Por qué digo esto? Porque era un homenaje a Braut, que no fue Nobel, porque falleció casi, después de esperar 50 años que se verificara su hipótesis, falleció el año anterior, entonces el propio Nobel lo compartieron en França Seguridad y Gis. Pero ahí se hacía un homenaje a Braut, como se consideraba la matriz de este enorme descubrimiento, y apoyado por un tercer Nobel, que era Caetano, esto que es Gerardus Pehoff, que asistió todo el Congreso, hizo la última conferencia, que fue una auténtica, sobre el determinismo, hizo una última reflexión sobre el determinismo, hizo cuatro conferencias este señor, y de hecho probablemente será el presidente de honor del próximo Congreso de Ontología, que versará sobre el tema determinismo y libre albedrío, estado de la cuestión. Y será un premio Nobel de Física el presidente de honor. França Seguridad, el de José Gis, era el presidente de honor de este ciclo. Esto es para justificarle que no el interés, el hecho de que los físicos puedan interesarse por la metafísica, no es una cosa que me invento yo ahora, sino que hemos tenido en el Congreso de Ontología, durante estos años, hasta ya nueve premios Nobel en ese Congreso. Bien, entonces, yo he anunciado aquí como título por qué los físicos, o por qué la física cuántica renueva, yo diría que fertiliza, la filosofía. Esto es lo que voy a intentar justificar. Entonces, como yo lo aquí no sé, sé que algunas personas conozco, que han estudiado filosofía, pero cuando hablas ante el público, la primera responsabilidad es no presuponer absolutamente nada. Entonces, esa cosa que hacen los científicos siempre que antes de hacer una conferencia de muy sofisticada, empiezan recordando las bases, las bases más elementales, después sí, después se entra en la complejidad. Entonces, yo no tengo por suponer que aquí, yo he dicho, he anunciado, por en qué la física cuántica renueva la filosofía. Fertiliza, yo diría que restaura, le quita, si tiene usted, caspa. La restaura, la restablece, la remueva, la fertiliza. Bien, para ello hay que empezar por saber qué es eso de la filosofía. Si yo digo que la física cuántica hoy es una verdadera restauración de la filosofía como metafísica, tengo que justificar esta expresión, de la filosofía como metafísica. ¿Qué es la filosofía a la cual se pueden interesar los físicos cuánticos? Porque si no, no les va a interesar nada. Si por filosofía, seguro que puedas entender, de nuevo un físico cuántico, ni físico cuántico, ni a un genetista, ni a uno le va a interesar para nada la filosofía. Ahora, si la filosofía es esto, ¿qué? Yo voy a decir ahora qué es. Y mañana, yo vengo ahora del Congreso, ya hace un mes, bueno, ya más, me ha pasado el tiempo, ya dos meses. El Congreso de Filosofía Mundial de Filosofía de Pekín, donde se discutió muchísimo, pues intenté sintetizar en el diario El País, en una pequeña reflexión, en un artículo que se llamaba Aprendiendo a ser humanos, el poema, la polémica de qué es la filosofía y por qué los físicos interesan en la filosofía. Vamos a ver, una pequeña precisión, que me va a entender todo el mundo. Hay cosas que pertenecen a toda sociedad. O sea, que no hay ninguna cultura, civilización, pequeña comunidad humana, en los cuales eso no exista. Por ejemplo, ejemplo más indiscutible, la música. La música es lo que se llama un universal antropológico. Un universal antropológico es simplemente aquello que no es concebible en una cultura, una sociedad humana, es decir, una sociedad de seres lingüísticos, sin música. En primer lugar, ustedes me dirán, desde el punto de vista empérico, esto es una trivialidad. Ningún, nosotros hacemos, Ramón ha estado en este seminario, un seminario en Ronda, con eminentes compositores y ahí estuvo estuvo un gran antropólogo de la música que ahora tiene un gran diseño en España que es Varejo y ellos trabajaban en la música de los pigmeos. Entonces, obviamente, las sociedades pigmeas constatan que hay música y no solo que hay música, pero las más recónditas en África o donde vayan ustedes, si hay una sociedad humana y no solo hay música, sino que hay música en los momentos esenciales, por ejemplo, en los ritos en los momentos de la muerte, el nacimiento, las fiestas, etcétera, etcétera, es decir, lo esencial, en los momentos esenciales de la ritualidad humana hay música. Bueno, lo constatas, pero eso no bastaría, lo podrías constatar y haber excepciones. No, se puede decirlo a su modo, eso se podría discutir en otro terreno, pero se puede decir que sería imposible una sociedad humana sin música simplemente porque algunas de las notas que podemos considerar universales del hecho musical, desde la música de los primeros pasando por Bellini hasta la música del compositor español Mauricio Sotelo y el rock, si hay algo que unifica, si hay unos universales, unos rasgos que puede decir todo eso es música, algunos de esos rasgos son comunes al hecho lingüístico. Por lo siguiente, decir pueblos sin música sería casi, casi, casi la contradicción de decir una comunidad humana, ser humano es por detención el ser que habla. Pues casi diría una comunidad humana sin lenguaje. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que la música sí es universal antropológico. O sea, no hay cultura, ni civilización, ni pueblos, ni música. ¿Es la filosofía un universal antropológico? Pregunta que se planteaba en Pekín. Había nueve mil filósofos en Pekín. De hecho, cuando le mandé al país en la pequeña nota que hice, alguien pensó que era el 100. Equivocado en un cerro. No, 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 había nueve mil filósofos en Pekín. Eso es un compromiso que se hace cada cinco años. Pues bien, allí se debatió este tema. ¿Es la música un universal, perdón, es la filosofía un universal antropológico? De tal manera que podemos decir que allí donde hay una comunidad humana, por ejemplo, la comunidad humana de los gregos, allí hay filosofía. Pero donde hay la comunidad humana de los chinos, pues allí hay otra filosofía. Y donde hay la comunidad humana de los perses, pues una tercera filosofía. Y en donde el año pasado estuve llegando clases. En Malavo, donde la población, su lengua nativa, aquella en la que lloran y cantan, es el Batú, sería otra filosofía y, por así decirlo, cada pueblo, cada cultura tendría su filosofía. Y así como la música en China, la música oriental, pues es diferente de la aquí o que tenga matrices en rasgos comunes, pues habría una filosofía de los chinos que podría decir que sería Confucio y otra filosofía. Bien, yo digo no es así. La filosofía no es universal antropológico. Aquí se le dice la música. La música sí es universal antropológico. La filosofía no. La filosofía nace en un sitio determinado, en una lengua determinada y en unas condiciones determinadas y para que nazca la filosofía ha tenido que pasar antes algo muy grave. En la historia grave me refiero en el sentido dramático, en el sentido de la palabra, o sea, de algo importante en la historia de las civilizaciones. Entonces digo que no hay filosofía sin música, perdón, no hay sociedades sin, que no hay, que hay sociedades sin música, pero sin filosofía, sí. Perfectamente y añado porque hay sociedades sin ciencia. La física hago un pequeño antes de la frase que iba a decir. Estaba diciendo que la filosofía no es un universal antropológico, la filosofía nace. ¿Y cómo nace? Pues viene, nace después de la física. Viene después de la física. Viene tras la física. Eso es lo que significa la palabra metatafísica. Después de la física. Esta traducción de la palabra metatafísica, o sea, aquello que viene después de la física, no es un inventorío. Los estudiantes o las personas que hayan pasado por una facultad de filosofía, aquí pues les habrán contado que efectivamente la palabra metafísica hay un libro de Aristóteles que se llama la metafísica. Y hay quien piense que la metafísica habla de los ángeles o cosas así. Extraña, ¿no? La metafísica no lo puso Aristóteles. Justamente es uno de los libros de Aristóteles, es un conjunto de libros de Aristóteles que el editor de Aristóteles, Andrónico de Rodas, que estaba revisando todas las obras de Aristóteles y mucha gente llevaba un título. Había tratado el cielo y llevaba su título que había tratado cosmológico si quieren ustedes. Pero Aristóteles fue un grande, grande, el primero como Darwin salía, Aristóteles es el primer biólogo de la historia. Sobre todo en lo que tiene Aristóteles son muchísimos textos sobre biología. Él con sus recursos escasísimos clasificó más de 400 animales como una acuidad que deja pasmado. Como solía decir Francisco Ayala, antes de saber que las especies evolucionan, hay que saber lo que es una especie. Por ejemplo, en el Congreso de Ontología hace dos años celebramos el 24 centenario del nacimiento de Aristóteles. La primera conferencia no la hizo un filósofo, la hizo Francisco Ayala sobre Aristóteles como en su condición de genetista. Y aceptó hablar de Aristóteles y efectivamente no estábamos de acuerdo en esto. La grandeza de Aristóteles es que para saber si una especie evoluciona, hoy sabemos que las especies evolucionan, pero para saber si una especie evoluciona o no, hay que saber lo que es una especie. ¿Estamos de acuerdo? Pues bien, no está claro que antes de Aristóteles supiéramos lo que es una especie. O sea, lo que distingue una especie de un individuo, ¿verdad? La especie de los humanos siempre está viviendo tan individuo. Pues esto, bien, mi tesis es que si Andrónico de Rodas llamó aún así y encuentra una serie de escritos de Aristóteles que son, que no llevaban título y esa serie de escritos sin nombre Andrónico que era un editor serio leyó el contenido y se dio cuenta, estoy simplificando un poco pero apenas, si tuvieras esto fuera un seminario de especialistas de Aristóteles yo esto lo defendería con igual a cuidar quizá con alguna mayor precisión pues no te matan los colegas pero te, 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 alguna, algún ocurriendo alguna erudición pero se puede simplificar diciendo que Andrónico de Rodas tuvo en mente una cosa muy clara para entender aquello de lo que hablaba Aristóteles y esos libros que no llevaban el libro había que haber leído antes los libros de física y entonces le llamó tu metafísica de esos que vienen después de los libros de física la metafísica es el conjunto de los libros de Aristóteles que para entender de qué hablan ahí de qué habla Aristóteles ahí a qué se está refiriendo hay que entender hay que haber leído haber pasado haberse preocupado por lo que dice Aristóteles sobre el metafísica esa es la metafísica si es así si la metafísica supone la física pero etimológicamente y no solo etimológicamente sino que los libros de Aristóteles llamados metafísica suponen los libros de Aristóteles llamados la física entonces está y si yo digo o afirmo aquí que la filosofía aparece nace como metafísica añado algo entre paréntesis que puedo justificar en que toda la filosofía es metafísica que el que se pregunta por ejemplo Kant tiene tres tratados filosóficos de más pero fundamentales se llaman las críticas de la razón pura la crítica de la razón práctica y la crítica de la facultad de juzgar se puede decir que uno trata de qué podemos conocer en el otro qué es el imperativo categórico moral y tercero si hay o no un criterio objetivo que dice no cuando estamos de acuerdo en la belleza o en lo repulsivo pues bien el que está hablando de moral el que está hablando de estética y cuando Kant habla de moral está haciendo metafísica es decir a ver si aclaro con esto que digo no hay ninguna sociedad que nos haya preguntado por el ser del hombre su destino su obligación ninguna pero solo hay una sociedad que se preguntó por el ser del hombre como consecuencia de una reflexión previa sobre la naturaleza solo hay una sociedad a cual surge la cuestión del ser del hombre incluida la cuestión estética la cuestión ética por supuesto en el seno de una reflexión previa sobre la naturaleza y como consecuencia de ella es decir en el seno de una reflexión previa que tiene a por días tiene dificultades tiene contradicciones y como resultado de esto aparece la cuestión del ser del hombre bien esta sociedad es la liga estoy defendiendo una tesis muy difícil de sostener pero no soy yo creo que la defender hay una larga tradición tanto en la historiografía filosófica como en los científicos grandes de nuestra época vamos en el siglo XX entre ellos Rebner el propio Eisberg que sitúa en Jonia en el siglo V en Jonia las condiciones de posibilidad de que aparezca una cosa como la física bien y de esa reflexión surgirá una cosa como la metafísica y los filósofos son aquellos que partiendo de la física acaban en otro asunto pero no por hacer sino porque la propia física les lleva ese asunto bien todo esto lo voy a justificar no obstante una pequeña asimilatoria ustedes vamos a hecho rápido porque no puedo si ustedes recuerdan aquí no sé la formación que tiene cada uno obviamente pero probablemente si ustedes yo empiezo a decir ahora aquí de Tales de Meleto Anaximandro Anaximenes Pitágoras Heráclito todos estos señores seguramente algunos recuerdan estos son aquellos que nos quedaban la batalla terrorífica en la escuela y el profesor de filosofía nos lo hacía aprender como una lista de los reyes bobos y había que pasar un examen sobre ellos que no sé por qué se les daba tanta importancia porque uno decía que todo era agua el otro decía que todo era fuego el otro estaba yo me acuerdo que lo he contado muchas veces una vez en un instituto de Sevilla que estaba yo dando una conferencia en un instituto de Sevilla y en el bar había unos sabales que estaban en el bar bueno una especie de cafetería que había allí que podía alcohol pero sí había ahí no sé bebidas decía un chaval estaba diciendo al otro hablando de Marcel Huss decía esa es la jara ese que se coloca con una taza de té a esto había quedado reducido supongo lo que le había explicado el profesor de literatura y el chaval que le había explicado así no sé por qué se le da tanta importancia a este que se coloca con una taza de bien pues estos señores que probablemente se acordarán ustedes que no les hablaban de en qué clase les hablaban si aquí hay algún estudiante de música o que fue estudiante de música o que lo es es posible que por ejemplo el nombre de Pitágoras lo asocie a la clase de música porque hay lo que se llama la escala pitagórica y si hay algún estudiante de matemáticas pues es posible que no le detalles de Mileto la socia al terreno de tales es decir que tenían otras profesiones pero a todos estos señores que yo les he dicho tales de Mileto Anaximando Anaximenes Heráclito de Éfeso Parménides Pitágoras casi sobre todo Aristóteles que es el primer historiador del pensamiento en el libro de la llamada metafísica les llama joi fisicoi los físicos Aristóteles al hacer la primera historia del pensamiento todos estos señores que ustedes les hablan de ellos en clase de filosofía él les llama los físicos y ustedes dirán pues el profesor de física no nos hablaba de estos señores no nos hablaba el profesor de filosofía entonces la pregunta ¿en qué quedamos? Aristóteles que es el primer historiador del pensamiento aparte de ser maldantes pensadores en el sentido general a la vez físico biólogo lógico escribe la constitución de Atenas y él no tiene derecho al voto porque es el catérico bien físicos o filósofos ¿por qué le llaman físicos? ¿por qué la clase donde me hablaban de ellos era la clase de filosofía? respuesta filósofos porque físicos la única respuesta coherente es mayor eso no es discutible filósofos porque físicos Aristóteles añade los primeros que filosofaron o sea los primeros que filosofaron después de ser los primeros físicos si Aristóteles tiene razón y estos fueron los primeros que filosofaron entonces ¿en qué quedamos? los pensadores que existieron antes que ellos en la gran civilización persa o en la gran civilización china o en civilizaciones del bajo ni los extraordinarias estos no filosofaron de esto se debatió en Pekín el Congreso de la Comunidad de la Filosofía mi respuesta y no la mía sino la de un alián no hicieron otra cosa que forma parte del acervo de las grandes civilizaciones pero es que la una gran civilización no pasa necesariamente por la filosofía pasa por la música no por la filosofía tampoco por la física he dicho que son los primeros que filosofaron después de ser los primeros físicos y filosofaron porque surgió un problema dentro de la física como está surgiendo un problema terrible dentro de la física en nuestro siglo bueno en el siglo pasado de tal manera que estos que estaban en siglo con ese papelito que tienen ahí el día 2 de octubre después el día 6 que se cerró el Congreso en el San Sebastián había un físico que explícitamente ya habló de la física de la Isabel estos señores son aquellos que de nuevo empiezan a filosofar porque se van a encontrar se están encontrando en la misma situación en que se encontraron esos que Aristóteles dice los primeros que filosofaron que fueron los primeros que hicieron física ¿por qué digo que no se pudo hacer física antes? yo sé pero si alguien tiene alguna pregunta o tal me interrumpa sin ningún problema es decir se trata de ¿por qué afirmo tras muchos otros? pero vamos yo lo enfatizo porque quiero leer esto a la luz de lo que está pasando ahora antes no podía hacerse física porque simplemente no había un consejo eso que tiene ahí ese papelito es una maravillosa tentativa de no haber conseguido de intentar interpretar lo que Aristóteles endenía en la cabeza cuando hablaba de la fisis la fisis la fisis es la palabra griega que era sentido la física eso le traducirse por naturaleza seguida este fue el que retuvimos pero él hizo seis bosquejos dijéramos y nos dio casi a elegir es absolutamente admirable pues bien que ocurre que no podía haber físicos antes naturalmente que había una naturaleza naturalmente que había un entorro natural pero lo que no había es la contemplación de la naturaleza bajo estos tres postulados que voy a firmar ahora para que quede claro voy a intentar exponer las condiciones mínimas de posibilidad de que haya una cosa como la física tanto en la época de Tegos de Villeto como en la época de François en Réa padre o uno de los padres del Bosón y el campo de Higgs o la época de Einstein ¿estamos de acuerdo no sé si hay algún físico en la sala pero no lo voy a desmentir en esto que mirar a la naturaleza con la perspectiva de un físico como mínimo tienes que tener en mente el presupuesto de que la naturaleza no sea arbitraria piensen ustedes en simplemente en Homero cuando digo que no había una física en China pero es tampoco la había en Grecia antes de tales una física no es compatible con el concepto de naturaleza que surge en Homero por ejemplo donde aquello aparece la palabra Fisis pero la Fisis es ese entorno es como una especie de teatro en el cual por ejemplo nosotros no tenemos mucho que hacer contra los perros dioses por ejemplo sí es como un teatro un escenario en el cual pasan cosas realísimas bien la primera condición de posibilidad de que aparezca algo como una física es que tengas el convencimiento convencimiento es decir que presumpones eso no se muestra estos son la soporte de una demostración no la demostración que tengas el postulado un postulado es una cosa que se acepta porque está más o menos convencido que la naturaleza responde a una necesidad hay una necesidad natural si no estás convencido de que hay una necesidad natural es muy difícil que tengas la disposición de espíritu que ha de tener un físico un físico intenta hurgar en la naturaleza y descubrir los mecanismos de esa necesidad natural si no hay necesidad natural obviamente el físico ya tiene natural además es el primer postulado hay una necesidad natural pero para ser físico hay además que tener un principio de optimismo epistemológico es decir tú podías decirte si, si hay una necesidad natural la naturaleza es implacable en su necesidad pero desgraciadamente yo no la puedo conocer que caros dioses yo no un físico además de creer que hay una necesidad natural ha de estar convencido de que él es susceptible de que esa necesidad natural sea transparente a su razón si no tiene ese convencimiento no va a hacer el esfuerzo durísimo ahora en época de trales de mileto de reflexionar sobre esa necesidad natural segundo postulado tercer postulado que tiene sus implicaciones a todos los niveles el físico está convencido de lo siguiente o no está después de citar en un párrafo de Einstein lo cito ya desde ahora para que vean Einstein dice casi esto es mismo que estoy diciéndole yo en un párrafo que después le citaré solo que añade dice si uno se pregunta avanzo que es lo característico del mundo de las ideas de la física dice Einstein pero antes de esto que he hecho hay un paréntesis que dice el mismo abstracción hecha de la mecánica cuántica Einstein a su manera y como otro usted no está diciendo esto que yo les estoy para que haya una física primero postulado hay una necesidad natural la naturaleza tiene una necesidad intrínseca segundo postulado postulado optimista desde el punto de vista sistemológico esa necesidad intrínseca es transparente a la razón y por eso yo puedo abordarla y tercer postulado si yo abordo la naturaleza y consigo que sea transparente a la razón esto me ha modificado a mí pero la naturaleza no ha quedado modificada el conocimiento modifica el sujeto que conoce pero no modifica el objeto conocido esto es de alguna manera el postulado que sustenta una tesis realista vamos a ver en principio tú tienes un telescopio que te permite mirar la galaxia una estrella lejanísima el postulado es que si no la miraras ahí estaría la estrella aunque tú no la miraras este postulado reivindicado por Einstein y por este físico que estaba en Sida de ECO que sigue siendo pese a todo un determinista si Einstein lo tiene que reivindicar es porque está puesto en tela de juicio porque no se le dedica aquello que nadie pone en cuestión el problema es que ha sido puesto en tela de juicio por el propio Einstein pero no afecta las implicaciones o sea por la propia física de Einstein pero no afecta las implicaciones epistemológicas y ontológicas es decir afecta los resultados físicos pero no las implicaciones metafísicas voy por partes eso es las condiciones de posibilidad de que haya una física y cuando Aristóteles dicen que esto son hoy físicos es porque a un momento dado en base a que el concepto de la naturaleza se había modificado y que hay unos señores convencidos de que la naturaleza tiene una necesidad intrínseca y que además podemos conocerla y que no hay dioses que puedan operar en ella ni cambiar el teatro ya que no es un escenario a partir de ahí empieza una reflexión como la de Tales de Mileto y ahora voy a señalar un aspecto muy curioso Tales de Mileto es un lugar de matemática es lo que era un viajero y un traficante de él hago un pequeño previsión ustedes teoreman de Tales de hecho los teoreman de Tales son dos teoremas de Tales pero cuando Aristóteles dice que es un físicos que es un físico no se está referiendo al Tales matemático eso en gran parte se sabe que Tales en gran parte absorbió matemática que en sus viajes Egipto y otros lugares la matemática si andaba por ahí la física cuando se dice que Tales de Mileto es un físico no es porque hubiera matematizado el universo y hubiera matemático y subido después para el gran escándalo de Aristóteles o también Tales es un físico porque dice lo siguiente aquí hay una apariencia fenoménica de la naturaleza pero todo es ficticio si vas al fondo de las cosas lo que encontrarás es agua por decirlo de hecho no es la persona agua la que lo utiliza si quieren ustedes encontrarás la liquidez lo de él bueno es una hipótesis bastante razonable Tales constataba que no se disolvía todos los circuitos van apareciendo es decir va buscando en el agua esos elementos que la química del siglo 19 del siglo 20 buscaban cosas más complejas los detalles eran diferentes pero la disposición de espíritu es la misma que la del físico del siglo 20 eso ustedes les han contado que después llegó otro que vino a decir que en vez de agua era el fuego y hay un tercero que interesaba mucho a Chiguida porque Chiguida se interesó mucho por los versos de lo profundo es el aire que decía que lo profundo es decir lo que está en el fondo no es el agua ni el fuego sino el aire todos estos que vienen después con nuevas otro el fuego otro la tierra etc todos estos que vienen después fíjense ustedes que disposición de espíritu tan diferente son discípulos podemos decir directos son directos de tales de Mileto pero ninguno está contra tales de Mileto esto es muy importante si tú eres discípulo de un señor que predica por ejemplo que el que manda en la naturaleza Júpiter pues no estés contra esta hipótesis pues tener un lío tampoco de acuerdo los discípulos de tales de Mileto no son discípulos de tales de Mileto porque repiten como papanatas lo que dijo tales de Mileto para ser discípulos de tales de Mileto hay que observar conjeturar y poner a prueba la hipótesis de tales de Mileto de tal manera que puede usted pasar si, si si fuera una clase de filosofía del primero del bachillerato que no sería malo porque cuando se entra en el bachillerato se pudiera enseñar filosofía entonces podías pasar de los nombres y en lugar de decir que había un señor que decía que era la agua el otro que era el fuego el otro que era la tierra el otro que tal podías decir lo siguiente había un tío muy raro que empezó a pensar que las apariencias que la naturaleza tal como se manifestaba eran apariencias que en realidad lo el ente por eso la ontología que el logos del ente tiene que ir más allá de estas apariencias que tiene que encontrar lo que hay detrás y lo que hay detrás es agua pero después reflexionando y pasan ustedes de sus discípulos y dicen es muy importante para mí en esta hipótesis en la cual se trata del mismo sujeto el mismo dice oye más bien que agua de mirar esto puede exigiar más bien tierra y una tercera hipótesis ¿por qué no? uno de sus discípulos pero ya digo que lo que me interesa es la ficción de que es el mismo el que dice es un proceso de realización y condensación esto es Anaximenes pero podría ser el propio Tales que si dijera eso está diciendo una cosa muy parecida a lo que podría decir un físico contemporáneo sin salir de él mismo sin salir de su propia reflexión está diciéndose que está haciendo congébulas y él mismo cambiando de hipótesis en esa congébulas este simple este simple cambio el paso de que fue una confrontación entre individuos y podemos suponer que esto le pasó al mismo individuo tienen ustedes la esencia de la disposición científica la ciencia que en primer lugar es física se caracteriza por la el hecho de aventurar hipótesis que eventualmente se siguen manteniendo o eventualmente son reemplazadas por ellas esto nos parece una unidad si hay físicos en la sala o cualquier científico me diría esto es obvio la ciencia a diferencia de la religión que tiene sus dogmas y ahí está establecido la ciencia avanza por hipótesis conjeturas que o bien se le quedan fértiles o bien son negadas y son sustituidas por otras siempre ha sido así y así se la siguen cabe una pregunta sin embargo y entonces ya me voy deslizando hacia la hacia la hacia la vamos a ver si la ciencia parte del presupuesto de que la naturaleza de la cual formamos parte tiene una necesidad natural que yo voy a descubrir ¿por qué rollos se hace de rogar tanto? ¿por qué no se me revela de una vez? ¿por qué me engaña por así decirlo? ¿por qué me hace pensar ahora que es agua y después me hace pensar que por ahora me interroga todo el que sea tierra la hipótesis es que es tierra ¿por qué avanzando si quieren cosas más contemporáneas ¿por qué me engañó durante mucho tiempo haciéndome pensar que el marco de la naturaleza era el espacio y el tiempo de cambio o de Newton es un marco vacío en el cual las cosas se incrustaban y después llega la relatividad y me dice esto no hay ni tiempo ni espacio eso es un tiempo y un espacio absolutos que son el marco de la fisis eso quita toda la cabeza y va a ir un tiempo de física que va a ir ya el tiempo y el tiempo y el espacio como marco oye ¿por qué tuvo que porque ha tenido que llegar la relatividad a decirme esto? ¿por qué a Newton no se le ha revelado esto ya? ¿por qué rollos la naturaleza avanza de esta manera revelándose no sólo poco a poco sino engañándonos haciéndolos avanzar hipótesis falsas bien esto ya entra en el evento de duda porque empiezas a pensar la necesidad natural resulta que no hay quien la disocie y este es un punto importante no hay quien la disocie de mí mismo que estoy avanzando hipótesis sobre la necesidad natural ahí ya tendré una sospecha sospecha contra el tercer postulado el tercer postulado que es el postulado que garantiza el realismo es que es decir el hecho de decirte aquí no hay ninguna seguridad parecía que la agua después tengo más razones para pensar que es más bien aire más bien un proceso de condensación de rarefacción aquí lo que hay es que la necesidad natural parece bastante indisocial de mis cambios por así decirlo de criterio es decir el sujeto está entrando ahí el sujeto que recepciona que haga hipótesis entra en la problemática del sujeto sin embargo fíjese que si entras aquí cambia ya algo porque si tú dices todo todo es agua todo es agua y te quedas ahí tan tranquilo todo es agua vale tengo la certeza de que todo es agua como Newton tenía la certeza de que todo se inscribía en un tiempo y en un espacio infinito y ya es agua en agua nosotros no constatamos que todo es agua vale he hecho franque constatamos que hay agua no que todo es agua eso ya digo no esto de que todo es agua es algo que yo voy a andar rumiando y cada vez que digo yo estoy diciendo el pensamiento que rumia todo es agua todo es fuego y dice bueno pero vamos a ver al menos si digo todo es fuego o todo es agua aunque ya que lo dicen no es mis sentidos mis sentidos no me dicen todo es agua mis sentidos me dicen que hay agua no me dicen los sentidos que todo es agua esto ya empieza a introducir quien lo dice no son los sentidos ese intelecto esto es el intelecto que dice todo es agua el intelecto va cambiando la hipótesis hasta llegar hasta llegar a un texto admirable que lo resumo que es el debate entre el intelecto el combate entre el intelecto y los sentidos que es un texto atribuido a demócrito pero que nos viene de galeno y que es es un texto bellísimo en que pone en confrontación a los sentidos frente al intelecto es un texto literario lo dijimos el intelecto seguro tras reflexiones parecidas a estas que yo acabo de hacer ahora aquí le dice a los sentidos todo lo que tú percibes es más o menos dudoso ni lo dulce es dulce ni lo amargo es amargo había una enfermedad que era la intericia en el cual el que estaba enfermo de intericia no dulce le sabía amargo lo que dice si no lo acuerdo como era en verdad dice Álexes en realidad solo hay átomos y vacío esto lo dice alguien en el siglo V antes de Cristo el intelecto diciendo todo lo que tú constatas no es la naturaleza la naturaleza es una cosa que no es solo que lo invento yo sino que tú no la puedes constatar no la puedes constatar porque si yo digo todo es agua el intelecto dice no, no pero por lo menos me dices agua los sentidos dicen por lo menos yo constato el intelecto está diciendo una cosa que los sentidos pueden percibir pero si lo que están diciendo es que detrás del agua y detrás de esta mesa y detrás del aire lo que hay es átomos y vacío es algo que el intelecto dice lo afirma el intelecto pero que los sentidos no pueden ya ni constatar se está avanzando una hipótesis que no tiene correlato sensorial piensen ustedes que para que el átomo haya tenido correlato sensorial ha tenido vamos lo que pasa en el núcleo del átomo correlato sensorial ha tenido que haber una extensión no ya de gafas ni de microscopios sino que ha tenido que haber una extensión de nuestros sentidos tan brutal como los aceleradores de partículas del CERN que es una extensión de los sentidos pero ahora en el siglo demócrata los sentidos eran lo que sentimos con los ojos en la vista en el tacto y en el oído cuando demócrata le hace decir al intelecto no hay más que átomos y vacío los sentidos tienen una respuesta sin embargo admirable dicen pobre intelecto es la respuesta de los sentidos pobre intelecto estás atacándonos a nosotros que somos las únicas fuentes de tus especulaciones tu victoria será tu derrota si nos derrotas a nosotros te quedarás bien este texto de demócrito que es un texto ya no de física es un debate entre las facultades del sujeto humano ahí ya no estamos viendo física si no dices todo es algo estás haciendo física que a lo mejor es erróneo si dices el debate está entre los sentidos y el intelecto has deslizado desplazado el problema a una cosa donde el problema sigue estando además ahora actualmente a través efectivamente de la física del psicodérico has desplazado el problema a un conflicto entre las facultades del sujeto que razonan el sujeto que razonan tiene sentidos obviamente pero tiene la capacidad de razonar y enfrente estas facultades del sujeto es decir has sido desplazando de la cuestión de la fisis de manera deslizante e imperceptiva te has sido deslizando hasta la cuestión del sujeto que piensa la fisis bien ustedes me dirán que quien ha hecho eso pues les voy a leer un pequeño texto son tres líneas que les va a resultar para muchos seguramente sorprendente escucha bien y mirará seguramente si hay un estudiante de filosofía aquí alguno lo vea o así lo menos se acordará de este texto pero seguramente le pasó desapercibido muchas cosas pasan desapercibida hasta que la ves en un horizonte es un texto muy conocido vamos todo estudiante de filosofía ha pasado y no solo de filosofía de literatura que llega también escucha bien mi relato en mi juventud Ceres Ceres es la persona que se está dirigiendo había en mi juventud había alimentado un exaltante deseo por esa ciencia que llaman física calús y beneficio es historia eso que llaman física en mi juventud me parecía que era algo magnífico llegar a conocer la causa de cada cosa el porqué de su generación y su razón de ser y a menudo me esforzaba en responder a preguntas como la siguiente los seres vivos responder a preguntas como la siguiente los seres vivos surgen como resultado de que lo frío y lo caliente como algunos sostienen han experimentado una suerte de fermentación intentaba también conocer la causa de la corrupción de los fenómenos ordinarios y quería llevar la investigación hasta los fenómenos celestes lo importante de esta frase escucha bien mi relato en juventud Ceres había alimentado un deseo por esa ciencia que llaman física algunos saben quién es el detesto pero no sería fácil de adivinar esto lo dice Sócrates como aquel que dice cinco minutos antes de morir es en uno de los momentos esclavos del fenómeno antes de tomar la cicuta hay muchas representaciones de la muerte de Sócrates unas más heroicas pero te lo puedes imaginar dirigiéndose a Cebes antes de coger el vaso dice no es mi juventud lo mío era la física ustedes no tienen a Sócrates asociado a la física si alguien pregunta quién es Sócrates probablemente un filósofo y si un profesor de filosofía en el instituto posiblemente si o lo que sea les habría dicho que Sócrates fue condenado entre otras cosas por asuntos que en apariencia no tiene que ver con la física fue condenado por corromper a la juventud condenado por un desagén democrático con toda la razón él no lo niega él estaba absolutamente convencido de que el soporte moral de las instituciones de la Atenas democrática era en sí venenoso por así decirlo entonces su obligación era apartar la juventud de ese soporte cuidado que el que le condena es el régimen restablecido democrático de Atenas eso es apensable la palabra democracia pues bien en todo caso ese no es el tema que hoy nos 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 democracia hay muchas sobre todo desde que hay las redes sociales y este rollo pues esto ¿por qué? pues ahí está el demos o el demonio el pueblo o el demonio está ahí en ese terreno pues bien Sócrates dice que en su juventud mi pregunta es simplemente la siguiente bueno si sigue leyendo el texto dice más adelante después me aparté de esas disciplinas porque no era muy bueno para ella quien le decía algo así como una falsa concesión de modestia no es que fuera de letras hizo de letras por así decirlo por su incapacidad para las ciencias hay dos posibles respuestas una dos posibles hay una pregunta ¿qué le llevó de la física a la cuestión del sujeto humano que es lo que le preocupa al moreno? el sujeto humano es un marco social la polis ¿qué le llevó de las interrogaciones sobre la física sobre la física a las interrogaciones sobre la polis? ¿por qué el sujeto humano de repente está en el centro? no porque cambió de profesión de hecho un demócrito que pasa en la historia del pensamiento por ser uno de los primeros físicos y eso sí casi casi en el sentido moderno de la palabra porque es uno de los padres de la hipótesis atomista que tan fértil se acabaría revelando pues demócrito los fragmentos que nos quedan de él son más bien relativos a cuestiones morales es decir cuando digo cuestiones morales me estoy refiriendo a cuestiones en las cuales el sujeto juega un papel central como las cuestiones éticas y las cuestiones estéticas hay dos posibilidades esta evolución es como un cambio dijéramos de profesión y los protagonistas o si no que ciertas aporidas en la física llevan a la metafísica y en la metafísica está siempre sujeto como cuestión central bien la tesis que voy avanzando es que esto que ocurrió en Atenas que convierte a los físicos hoy denominados por Aristóteles los físicos en metafísicos ocurre de nuevo en nuestro tiempo he avanzado alguna de las razones por las cuales pudo ocurrir esto en Grecia hay una que no he avanzado pero que es muy importante yo decía antes que el interés cuando urgas en ella no es lo que parece sino que es algo que los sentidos que la perciben nunca podrán constatar por definición el vacío y los átomos pero esto aún podría llegar a decir vale los átomos no tengo no tengo elementos no tengo mis sentidos no son capaces no tengo anteojos por así decirlo algún día quizá llegaré a tenerlos pero en Grecia ocurre algo absolutamente sorprendente que es que hay una hipótesis muchísimo más grande que es que tras los apodistas dice Aristóteles literalmente aparecen unos que dicen algo que existiese absolutamente sorprendente son los pitagóricos los pitagóricos no dicen que tras la apariencia de las cosas tras los elementos que parecen estar en el fondo como la agua o la tierra hay átomos o dicen una cosa bastante más sorprendente lo que hay tras las cosas físicas es números números Aristóteles ahí se subleva el interés es ver por qué se subleva le parece una hipótesis absolutamente ya dijéramos bueno inafectable por qué por la concepción que tiene Aristóteles de lo que son las entidades matemáticas para él las matemáticas las entidades matemáticas tanto las geométricas como las aimétricas son abstracciones a partir de las cosas físicas una pura cosa del intelecto que sólo tiene sentido como un abstraer es separar lo inseparable yo siempre puedo ir en el mismo ejemplo pero creo que es muy útil si yo esta copa o este vaso lo puedo usar porque tiene lo que los físicos llaman cantidad de movimiento Aristóteles dice que es susceptible de movimiento o de reposo esto se mueve pero lo yo puedo moverlo usando como un arma eventualmente lo que no puedo usar como un arma es la superficie de esta de este vaso ni una línea ni su superficie ni su carácter tridimensional yo no puedo separar el carácter tridimensional de la materia que lo soporta por eso la superficie interesa al matemático pero no al físico hay un texto de Aristóteles clave en su física que dice donde el matemático se separa del físico el matemático se interesa por aquello que un poco anacrónicamente pero solo muy poco digo que hay algún físico en la sala por aquello que no se interesa perdón a diferencia del físico el matemático se interesa por aquello que no tiene cantidad de movimiento la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad al físico eso no le interesa para nada le interesa este vaso no la superficie del vaso que no tiene no la puedes mover la superficie la mueves con el vaso no puedes alzar la superficie del vaso y más todavía se dicen los números los números son abstracciones para Aristóteles digo son abstracciones a partir de las cosas entonces cuando llega uno de los pitagóricos que Aristóteles no es un geométricos ni tiene ninguna manía es verdad que él corta con el platonismo porque se separa de sus colegas que se han convertido en matemáticos porque se han piteabolizado la academia platónica que se ha convertido al final en un centro de investigación matemática más importante de la antigüedad pero lo que a Aristóteles le subreva no es que haya matemáticas que el ahora dice que es la disciplina de los hombres libres lo que le subreva es que digas que tras las cosas físicas hay una cosa como los números porque Aristóteles está convencido que los números es una cosa puramente intelectual los números y las entidades geométricas son abstracciones abstracto y por rente intelectual vamos no es que sea lo mismo pero en todo caso abstracto implica la visión de Aristóteles una cosa pura pura construcción del espíritu humano el espíritu humano las trae la superficie de este vaso del vaso mismo e incluso le interesa y hace maravillas la geometría las maravillas geométricas sobre cosas que no son físicas que son abstracciones construcciones del espíritu humano que por todo lado ya existía en Egipto de hecho Aristóteles sitúa la gran fuerza de las matemáticas en la libertad que teníamos hace momentos egipcios porque no tenían que trabajar cosa que no se da eso lo dice Aristóteles literalmente la matemática fructifica y prolifera en Egipto porque los sacerdotes estaban libres de trabajo que alguien se lo apunte en este asunto tiene sus implicaciones aunque si trabajas 12 horas y te condenan a un bocio más embutenedor que el propio trabajo donde luego estas reflexiones que estamos haciendo aquí que están a las 9 a las 8 de la noche en una ciudad de Pamplona en un par de fútbol hablando aquí de Aristóteles pues no es muy difícil que se te protejen con el trabajo o el ocio más embutenedor que el trabajo un complemento con un ocio más embutenedor que el trabajo mismo es muy difícil que te interese esto que dice Aristóteles pero a lo que iba entonces aquí se crea una inversión que se traduce en lo siguiente Aristóteles se subleva porque precisamente él si tiene mucho respeto a los físicos y a la física lo que él cree y lo que le subleva a los pitagóricos no es cargar matemáticas es que pretendan ser físicos porque la matemática es para él una construcción del espíritu humano bien este es uno de los momentos fundamentales del giro de la física a la metafísica la hipótesis pitagórica tras la hipótesis del atomista en la cual ya efectivamente la discusión sobre el sujeto ya saben que el platón la matemática es una pura construcción ideal cuidado es un pequeño paréntesis los platónicos digamos originarios pensaban que los números eran las ideas la evolución del platonismo es que las ideas son números no es mismo decir que un número es una idea que decir que la idea también es un número todo es una matemática y ustedes saben el éxito eso a nosotros eso le varía mucho pero pasados siglos la hipótesis pitagórica tiene con cada idea el triunfo que saben ustedes que tuvo sin que nadie se lo explique desde Einstein hasta Feynman y antes de los físicos del siglo XX han repetido la frase que uno de los misterios más grandes que hay en esta relación con la naturaleza es que la naturaleza tenga un carácter matemático ¿qué es así? ningún físico duda hoy de ello ¿por qué es así? no creo que nadie esté en condición de la escuela lo que sí que se sabe es que para hacer física cuántica hoy necesita lo que se llaman los espacios de Hilbert y si no tienes un vector una propiedad de un ente físico si no tienes su correspondiente en el espacio matemático que es el los vectores del espacio de Hilbert no hay nada que hacer es que es un discurso incoherente que no interesa a nadie en el mundo de la física porque es así eso pues bien uno de los grandes físicos del siglo XX el gran Pauli no sé si ustedes probablemente les atramentaron también con el principio de exclusión de Pauli cuando estabas en el bachillerato pues Pauli dice la física está de nuevo hecha un lío la frase de Pauli y porque está hecha un lío la física añado yo ya por mi cuenta está hecha tal lío que los físicos serios están condenados a la metafísica y aceptan presidir un congreso de metafísica José Mera el presidente de la Norte este congreso ¿por qué está hecha un lío la física hoy? Pauli no sé qué se refiere está de nuevo hecha un lío no sé cuando se refería a lo mejor se refería a que la física estuvo hecha un lío efectivamente con la teoría de la relatividad y estuvo hecha un lío en otras ocasiones pero es que yo digo es que estuvo hecha un lío ya desde su nacimiento con los físicos viejos ahí ya quedó hecha un lío como he intentado explicar y ahora ¿por qué está hecha un lío? pues por lo siguiente a ver si consigo en cinco minutos sintetizar por qué la física de nuestro tiempo está hecha un lío para la física y prodigiosamente fértil para la metafísica yo que estoy convencido de que la metafísica está asistiendo a un auténtico renacimiento gracias al lío de la física y a la conciencia de los físicos de que esto está hecho un lío pues bien quizá para sintetizar ahora sí que leo el texto de Einstein después lo comento brevemente bueno pequeñas información que no todo el mundo tiene por qué tener aunque estas cosas una de las cosas ventajas que tiene esto de la internet de las pocas prensas si la tiene es que ya no puedes juzgar a nadie por la información la información está a disposición de todo el mundo menos mal que la información ya no pinta nada es decir ante por ejemplo un estudiante ya a mí por ejemplo que me viene a decir que me hace un trabajo en vez de la información que tenga no importa un pepino lo que importa es cómo elaborar la información antes no le quiero una biblioteca un plato que ahora no pinta que haces con esa información tienes que hacer un trabajo hormonal que con un trabajo de construcción información todo es todo es trivial además cuidado porque no son 50 tonterías hay cosas tonterías hay cosas serias y cosas efectivamente hay ciertos puntos que ya no se duda porque basta con un canal en internet y ya 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 yo estoy aparte de estas reflexiones intentando hacer libros que yo llamo vamos el amor de los filósofos y sobre la vida de ellos hay poca duda hay un acuerdo generalizado entonces lo que hay que hace es con la vida estoy hablando de filósofos que casi todos volvieron con las botas puestas o desterrados porque claro se dice que lo de Sócrates pero lo que no se sabe es que que el aire muere solo y medio abandonado que Descartes no es enterrado su cadáver va paseando por toda Europa que Aristóteles muere desterrado o sea lo que no se sabe es que no solo es el caso de Sócrates sino que es el caso de muchísimos hasta el punto que la historia del pensamiento es una historia de una especie de sacrificio solemne en nombre de la dignidad del pensamiento la dignidad del espíritu humano pues bien Einstein la información que iba a dar es la siguiente Einstein no gana el premio Nobel por la teoría de la relatividad algunos lo sabrán pero es importante saberlo a Einstein no se le da el premio Nobel por la teoría de la relatividad cosa que a él le fascina muchísimo hasta el punto que creo no sé si me estoy equivocando que lo que no fuera recibirlo lo obtuvo y tuvo el dinero pero no fue dijo que estaba en Asia y no recibió el premio Nobel o sea no fue personalmente a recoger esta información me ha venido a la cabeza y a lo mejor no es exacta por el caso en lo que sí que sabe que estaba bastante cabreado ahí tuvo bastante en peso un debate metafísico que tuvo con Garzón en el cual casi gana Garzón pues bien lo que a él era del premio Nobel por algo que hace en 1905 que es en otro artículo hay cuando hay dos más pero en otro de los artículos fundamentales hay uno que es el que está en el origen de la relatividad restringida y hay otro que es el que está en el origen de esta teoría absolutamente sorprendente que es el efecto fotoeléctrico en un minuto tengo que resumirlo porque si no se entiende nada no se entiende el lío hasta 1905 había una tesis aunque Newton había lanzado otra pero en todo caso Newton mismo la había desterrado la tesis era que la luz la luz que ya le preocupaba a los griegos este asunto la luz era un continuo bueno es todavía es un continuo duratorio es a veces la física aceptaba que la luz era un continuo duratorio en 1905 ahora si la luz era un continuo duratorio pasaba un problema había una cosa que se llamaba el efecto fotoeléctrico que había que explicar era indiscutible que tenía era una sorpresa era una cosa que dejaba bastante pasmado si lanzabas luz de una misma frecuencia sobre una pared metálica se saltaban electrones pero tanto si saltabas mucha luz como poca luz si era mucha luz saltaban más electrones pero si saltaban mucha luz mucha luz más electrones pero cada electrón saltaba con la misma velocidad y la misma energía esto era un misterio absoluto es como si llega a un tsunami saca piedras de una pared o salen pedazos de una pared y tanto un tsunami un tsunami saca más piedras que hace que salten más piedras que una pequeña ola pero es que además cada piedra como tener la cabeza es mucho más grave y más peligroso hasta ahí llegamos pues bien el efecto fotoeléctrico negaba esto era una cosa tan sorprendente que entonces Einstein avanza la hipótesis de que la luz no es un continuo ondulatorio como la onda del tsunami sino que la luz era un conjunto de partículas esto es decir que un conjunto de partículas es decir que es discreta la física cuántica se puede llamar la física discretista cuánto es que puedes decir cuántos cuántos elementos de luz hay aquí esta pregunta no tenía sentido en 1995 no tenía ningún sentido era un absurdo total porque la luz es un continuo ondulatorio bueno un continuo ondulatorio y entonces no puedes preguntarte en un continuo ondulatorio cuántos elementos hay lo continuo no es discreto no se puede ser a la vez continuo y discreto no hay manera o discreto o continuo si la luz es un conjunto discreto te puedes preguntar pues es como si dijeras cuántos granos de arroz hay aquí pues bien para explicar el efecto fotoeléctrico Einstein avanzó la hipótesis como la otra avanzaba la hipótesis que todo es algo o que todo son átomos avanzó la hipótesis pura hipótesis de que si la luz no era un continuo ondulatorio sino un conjunto de partículas un conjunto discreto de partículas en gran cantidad si quieres aquí pero se explicaba el efecto fotoeléctrico vale ganas el premio Nobel por esto ¿qué ocurre? he dicho antes que yo he decidido probar que la luz en la hipótesis de que la luz es un desconjunto discreto explica el efecto fotoeléctrico el efecto foteléctrico lo he montado yo yo he cogido y he montado ahí la luz he puesto una pared metálica y lanzado la luz cuando digo yo estoy hablando de un laboratorio de un ser humano que tiene razón un gracicinio y que razona y que tiene experimenta lanza luz vale y así la luz es un conjunto de partículas la luz es un conjunto de partículas ¿de acuerdo? y explicas el efecto fotoeléctrico y ganas el premio Nobel ¿qué ocurría? que ahora yo mismo hago lo siguiente entre mi pared metálica y la luz que es el foco de luz que está ahí pongo una pantalla esta es una suya si era la doble rendija de yo pongo una pantalla con dos rendijas y lanzo la luz desde ahí pues bien el comportamiento de la luz en este caso no se explica si la luz es un conjunto de partículas tiene que ser un continuo duratorio y es lo que digo para el paso de la física a la metafísica y es así de sencillo como está he dicho yo he hecho este experimento es decir he puesto ahí luz y he puesto aquí una pared metálica y he lanzado la luz directamente sobre la pared metálica esto es el montaje la escenografía del efecto fotométrico y entonces la luz se comporta como un conjunto de partículas ahora cambio de idea y digo voy a poner entre el lugar donde llega la luz y la y el foco una pantalla ahí en el medio con dos rendijas la luz hay elementos de difracción hay interferencias que muestran que la luz no es un conjunto de partículas sino que es como ya se pensaba una onda no se puede ser una onda y un conjunto de partículas no se puede ser discreto y continuo si te dicen cuantos tienes que decir 3, 4, 7 o 7 elevado a 8 millones pero siempre un número entero bien no se si hay algún creyente de la sala pero porque no si ustedes cogen el evangelio yo no soy creyente pero vamos la biblia es uno de los libros que había que ser entonces cogen el génesis te dice que el señor dijo hagas en la luz no está mal el campo el campo magnético no está mal listo y después salieron otras cosas ¿se te acuerdan? por el general los cielos la tierra y al final nosotros o sea que el mismo puro yo he dicho aquí hace un momento voy a ver cómo se comporta la luz cuando yo hago el dispositivo para que sea para que se comporte discretamente efectos fotovoletios voy a ver cómo se comporta la luz cuando yo hago un dispositivo ahora cambio de viaje eso porque lo que me interesa es la doble rendija de John que se llama y monto este otro dispositivo y entro en la luz con saco que es una onda pregunta elemental metafísica donde la salga ¿y qué es la luz? ¿y cómo es la luz en sí? porque yo he dicho si yo monto aquí el aparato o estos aparatos para el efecto fotoeléctrico la luz es un conjunto de partículas si monto el aparato para la rendija de ion la luz es una onda no se puede ser una onda y un conjunto de partículas y si no monto nada si no hay nadie si desaparecemos del afán de la tierra si no hay un sujeto que monte absolutamente nada ni que constate nada sobre la luz ¿qué es la luz? un conjunto de partículas o una onda ¿qué era la luz? si quieren ustedes la metáfora del Génesis si a alguien no le gusta simplemente ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es el campo eletromagnético en sí? antes de que apareciera un espíritu finito bien pregunta metafísica es ya decirse si esto que estoy diciendo tiene sentido es decir preguntarse por la luz en sí tiene algún sentido si me pregunto por la luz en sí estoy siendo realista ¿estamos de acuerdo? ¿qué es la luz en sí? no que es la luz cuando yo monto una cosa cuando yo monto otra ¿qué es la luz fuera de un sujeto de lenguaje y de razón que se interesa por la luz? ¿tiene algún sentido preguntarse por el en sí de la luz? bien pese a sí mismo Einstein responde de esta manera si uno se pregunta abstracción hecha de la mecánica cuántica es decir abstracción hecha de mi criatura en cierto modo pues hubo muchos otros ¿qué es lo característico del mundo de las ideas de la física? uno se queda marcado por lo siguiente los conceptos de la física hacen referencia a un mundo real existente en sí es decir las ideas que tenemos nosotros se establecen en relación a cosas tales como cuerpos campos campo magnético campo gravitatorio campo electromagnético campo gravitatorio y ahora el campo de gis que tiene una realidad física los cuales Einstein reivindican una existencia real o sea para que no haya duda independiente del sujeto que conoce es además característico de estos objetos físicos lo siguiente fíjense ustedes que Einstein tiene que decir que es característico de los objetos físicos lo siguiente ¿a quién se le ocurre lo contrario? que si están separados lo que se llama en física separación espacial que no me voy a meter ahora en ello pueden dos están separados pueden reclamar una existencia independiente del otro siempre que estén suficientemente separados en el sentido de la relatividad restringida pero eso es o sea que si usted tiene uno que esté aquí que es un gemelo y su gemelo está en China si le haces cosquillas a este no se ríe el otro y usted dirá ¿Einstein cómo está reivindicando esto? ¿está reivindicándolo? pues se lo sabe en un texto muy serio vamos es una carta más Bohr otro término de física a menos bueno a menos de hacer propia esta asunción relativa a la independencia de la existencia de objetos que están suficientemente alejados el pensar de la física y Einstein por otro aspecto se dice el pensar de la relación con la naturaleza simplemente sería imposible esta relativa independencia de objetos suficientemente alejados puede expresarse mediante la siguiente idea una externa influencia en A uno que está aquí carece de influencia en B que está ahí es conocido como el principio de localidad bien enuncia Einstein en otros principios el principio de individualidad ustedes quieren la tierra y la luna y si se interesan las mareas pues se interesan a la vez por la tierra y por la luna vale lo que entonces haces una fórmula a lo mejor un astrónomo pues que está pasando ahí para que se dé un fenómeno que implica las dos la tierra y la luna lo que no va a pasar es que porque tenga esa fórmula desaparece la tierra y la luna el horismo no excluye la individualidad pues bien si Einstein tiene que andar reivindicando que no hay horismo en física que hay individuos es porque se está oponiendo en tela de juicio por eso no hay que reivindicarlo se está oponiendo tan en tela de juicio que Einstein muere fracasado Einstein muere no fracasado como físico obviamente pero Einstein estaba bueno si quieren resumo Einstein reivindica cuatro principios localidad que es este que no puede si uno está allí o otro está allí lo que le hagas a este no el principio de localidad el principio de individualidad el principio de individuación y sobre todo con casi como expresión de todos ellos el principio de realismo pues bien todos estos principios todos estos principios son puestos en tela de juicio por cosas muy concretas de la historia de la física cuántica del siglo XX concretamente el principio de individualidad está puesto en cuestión por lo que se llaman los los estados de bell el principio de localidad de individuación está puesto en cuestión por lo que se llama el entangue es decir el entrelajamiento cuántico el principio de causalidad que lo he olvidado causalidad está puesto en cuestión por el hecho de que tú puedes tener dos fotones polarizados igualmente y después pones un nuevo polarizador e inviertes un poco y uno pasa y el otro no pasa es decir que las mismas causas no producen los mismos efectos es decir determinismo localidad individuación y sobre todo realismo están puestos en tela de juicio por indiscutibles teoremas y experimentos realizados por la física cuántica no por voluntad de ser paralógicos sino al contrario con el sentimiento de que estaban luchando contra sí mismos yo hice una entrevista a L.A.S. Peck que estuvo uno de los que ha hecho el experimento crucial sobre la no localidad y cuando yo le dije ¿qué diría Einstein de su experimento? eso está publicado en la República de Estados Unidos pero está por una revista que no tuvo nada éxito que se llamaba Ontology Studies y le pregunto ¿qué diría Einstein de su experimento? y me respondió diría seguramente diría algo muy inteligente no tenía otra cosa porque él mismo él mismo decía que él como físico de hecho no podía ser físico y tomarse es como si viera una doctrina de la doble verdad y tomarse realmente en serio lo siguiente que la naturaleza no está gobernado por los principios que eran corolarios de aquellos tres principios que les dije que eran la base de la física del nacimiento de la física en Joria y que condujeron a la metafísica ya por contradicciones internas por líos internos bien para acabar con esta voy a acabar simplemente con dos citas una el texto que antes me refería a él el texto de Demócrito cuando Demócrito constata que la física está hecha un lío y que estamos en la metafísica el lío la metafísica es el lío de la física que introduce al sujeto en el centro nuclear del problema por mera convención cito nos referimos al color y también por convención hablamos de lo dulce por convención así mismo cuando referimos a lo amargo intelecto mas al escuchar tal cosa los estilos los sentidos responden al intelecto por intelecto pretendo vencernos a nosotros que somos las fuentes de tus evidencias tu victoria será tu libertad el conflicto entre el intelecto y los sentidos esto en el siglo V antes de Cristo en el siglo XX uno de los grandes defensores además durante mucho tiempo de la teoría de la relatividad y con excelentes libros incluso de divulgativos sobre la teoría de la relatividad el gran Arthur Reddington escribe lo siguiente nos hemos apercibido piden esto de alguna manera contra su grande y siempre admirado Einstein nos hemos apercibido de que allí donde la ciencia ha alcanzado mayores progresos la mente no ha hecho sino recuperar de la naturaleza aquello que la propia mente había depositado en ella acuérdense ustedes que yo les estaba diciendo aquí hace un rato que podía montar el aparato para que fuera el efecto fotoeléctrico o montar la suya para que fuera la mija de John pero si no caso lo hace un sujeto como el ciente pues bien repito nos hemos apercibido de que allí donde la ciencia ha alcanzado mayores progresos la mente no ha hecho sino recuperar de la naturaleza aquello que la propia mente había depositado en ella habíamos encontrado una extraña huella en la ribera del mundo desconocido y habíamos alcanzado una tras otra profundas teorías que dieran cuenta del origen de esta huella finalmente hemos logrado reconstruir a la criatura que había dejado tal huella y sorpresa se trataron de nosotros mismos estas son palabras no de un metafísico sino de un físico gracias por su atención gracias Gracias. Muchas gracias por su estupenda conferencia. Me pregunto, ¿qué pensaría usted si yo afirmara, por ejemplo, que en la misma época en que aparece la filosofía en Grecia, aparece más o menos el Tao Te Ching, que es este poema que se atribuye a la Ose, que también es una cosmogonía? Me pregunto si usted cree que esto es filosofía o no. Bien, ya le digo, esto es un debate, es un debate tremendo. Mire, en Pekín, yo acabo de tener ese debate con el presidente de la FIS, la Federación Internacional de Sociedades de Filosóficas, que es un amigo entrañable, que ha estado ahora en Barcelona porque después de este congreso en San Sebastián tuvimos en Barcelona una sesión casi relativa a este tema. En el Instituto Confucio, además de Barcelona, y organizado en comparación con Casa Ásia. Y Lucas Carantino, que es un filósofo italiano, que es ahora el presidente de la Federación Internacional de Sociedades Filosóficas, que montará en el próximo congreso, el próximo será en el Borne. Bueno, pues bien, él explícitamente allí vino a decir que efectivamente en paralelo, en paralelo a la ciencia, al aparecer de la física en Grecia, había textos como el que usted alune. Lo que ocurre es que no quiere decir, vamos a ver, yo, incluso él inauguró el congreso de Pekín, él mismo, en el Palacio del Pueblo, afirmando que había Confucio y había Aristóteles, si quieren, como una especie de simetría, de las civilizaciones, bien, es más que dudoso que no se trata de jerarquía de civilizaciones, se trata de que es más que dudoso que los principios básicos del saber, que una cosa es el saber y otra cosa es la ciencia, una cosa es el conocimiento y otra cosa es el conocimiento científico, el conocimiento científico presupone, tiene unos presupuestos que por supuesto no son evidencias, son unos presupuestos sobre el orden natural y yo al menos también le puedo asegurar que en mis tentativas yo no hablo las lenguas, no coloco las lenguas en los cuales se escriben algunos de los textos magníficos de otras civilizaciones como tal, esto hace que sea un desastre porque no hay dos traducciones que coincidan, no hay dos traducciones que coincidan y realmente es muy difícil colegir de allí que esos presupuestos están en marcha. Voy a intentar explicarlo, si puedo, sintéticamente. Estarían de acuerdo conmigo desde Gompers, que es un gran historiador de la ciencia y la filosofía griegas, hasta Schrodinger, que escribió un libro sobre el que yo traduja al castellano, que es La naturaleza y los griegos, que se trata de que es un físico, que tiene un libro, un pequeño libro que me encargó, me encargó de la traducción Jorge Vaga y Schrodinger, un físico que ha fallecido hace unos meses, en la colección Metatemuas de Tusquets. Entonces, ahí la tesis es que se puede perfectamente prever un eclipse sin estar convencido en absoluto de que hay una necesidad natural. Tú puedes tener indicios de que va a haber un eclipse y atribuir perfectamente, esto es una exageración y una pura metáfora, atribuir el eclipse a la hipótesis de que el gran dragón ha decidido comerse el sol. Eso no te impide tener absolutamente el conocimiento de los síntomas del eclipse. La física es otra cosa. No obstante, en Pekín fue uno de los temas de debate, que sigue abierto, y es cierto que unos tomamos partido en un sentido y otros en otro. Y eso está separado. Por eso empecé esta conferencia a intentar luego decir que el problema es si la filosofía es o no un universal antropológico. Porque claro, a veces, se llama filosofía casi, casi, casi a una concepción del mundo. El tener una visión ética, no hay ninguna civilización que no tenga, que no se planteen los problemas éticos. Pero yo decía que este texto de Sócrates, que se lo podía proyectar sobre Demócrito, no es lo mismo que te plantees problemas éticos, que esos problemas éticos surjan como derivada de que te has planteado problemas en relación a la fisis. Es decir, la tesis que yo estaba manteniendo es que toda filosofía es metafísica. Por consiguiente, si alguien se matricula en la UNED, por decirlo, y tiene que pasar en filosofía, y le dicen que hay la asignatura de física y la asignatura de lógica, y la asignatura de historia de la filosofía griega, y la asignatura de la ética y la de estética, mi tesis es que no hay más que una única filosofía. Es la frase no es mía, es de Hegel, pero sí que la asumo. No, una única filosofía. O sea, no hay filosofía, no hay la ética de Kant, obviamente, que hay una... ¿Cómo va a haber una civilización sin ética? Es absurdo esto. Pero la ética de Kant, es decir, el conflicto de las facultades, la crítica de la razón práctica, la crítica de la razón práctica, no se entiende sin la crítica de la razón pura, no es disociable. De hecho, Martínez de Marzoa tiene un texto que es... No me acuerdo el término, raíz común, desconocida raíz común, en el cual plantea el problema, si las tres críticas de Kant, una que es ¿qué podemos conocer? La otra que intentaría responder a los problemas, dijéramos, estéticos, que Kant evoluciona enormemente ahí, o un matado piensa que no es posible establecer una crítica de... lo que se llama la crítica del juicio. ¿Por qué le parece tan difícil? Porque el juicio estético es un juicio sin objetividad posible. Vamos a ver, si yo digo que esto es un vaso, y usted me dice que esto, en vez de ser un vaso, es una copa, en la hora de la definición que tenemos de vaso, aquí usted, el acuerdo global que hay, no es que usted esté en desacuerdo conmigo, es que está en desacuerdo con la razón pura, en este caso, empírica, con proyección empírica. Si yo le digo que no hay dos números de la forma, dos números enteros, P y Q, enteros, tales que P partido por Q igual a raíz cuadrada de 2, si usted me dice lo contrario, yo salgo ahí a la pizarra, y aunque esto fuera una escena lírica, esto fuera un sueño, se lo demuestro, y la variable, y soñando despierto, no pinta nada. Es decir, todos los juicios son objetivos, todos los juicios cognoscitivos, tienen en el objeto un criterio, legisla el objeto. Kant, hace esta cosa prodigiosa, que los que se ocupan de estéticas, y le llenan algo más activo, me refiero a los críticos en ocasiones, no confundieran las dos críticas de Kant, hace un trabajo prodigioso, para en el conflicto de las facultades, mostrar que hay un juicio, que solo pertenece, naturalmente es un juicio, solo tienen, hay algo, que solo pasa por la cabeza de los seres de razón, pensando en los que dicen, hay animales, que sí, los animales tienen todo lo que tú quieras, pero razón no tienen. Hay algo que solo pasa por la cabeza de los seres de razón, y que posibilita un acuerdo, y sin embargo no hay objetividad posible. Es decir, si aquí sale ahora un, por casualidad una nota, del cantista, porque alguien ha puesto a Krauss ahí, y de repente nos alzamos todos de la silla en una emoción, compartidos, estamos teniendo una emoción, compartida, sin acuerdo objetivo, el acuerdo hay, pero no hay objetividad posible. Este es el tema de la crítica del juicio de Kant. Ahí está, si tienen ustedes, lo prodigioso de la obra de arte. ¿Por qué un pianista, este, que probablemente no hay nada que objetarle técnicamente, pero cuando no hay objetividad, es en pertenencia a lo que podemos conocer, a la crítica de la razón pura? ¿Y por qué el otro pianista, o ese mismo otro día, nos levanta del asiento hoy, en un acuerdo, que no podemos objetivizar? Pues bien, para el resultado, esto estaba intentando resumir el problema de las críticas kantianas, pero para el objetivo de esta conferencia, esto significa lo siguiente, esa reflexión estética es indisociable de la crítica de la razón pura. En ese sentido digo que si alguien se matricula en filosofía, en la clase de estética también están en la clase de metafísica. Kant no hubiera podido escribir la crítica de la razón, la crítica del juicio, sin la crítica de la razón pura. Esta es mi respuesta, que no le digo, que sea compartida, le digo, allí en China estábamos divididos. Díganse. Sí, permítame que retome la misma pregunta de reflexión desde otro ángulo. Hoy me he quedado bastante sorprendido con la negación de los adversarios antropólogos de la filosofía y de la física. ¿Podrían hablar a usted del agua? ¿No es que un poco más alto es el texto? Y entonces me he puesto a situar, y perdón si mi información no es del todo exacta, pero más o menos funciona. Me he puesto a ubicar en una línea temporal a Maximandro, a Píndaro y a Aristóteles. Y Píndaro está en medio de los dos. Y mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Cree usted es que junto con la necesidad de física para que haya una buena metafísica, la poesía tiene algún papel en esto? Quiero decir, los griegos es donde se da también el germen, es decir, la poesía visionaria, vamos a llamarla así. ¿Es necesario para que un físico cuántico llegue a esas indagaciones con tentáculos que no sabemos dónde están, que también tenga cierta penetración poética, cierta ruptura poética? Y voy un poco más allá en hacerle dos preguntas mínimas. Y acabo. ¿Es la poesía un universal antropológico? Ya que la música sí. ¿Es la poesía o no? ¿Es la poesía necesaria para la metafísica? ¿Y aportaría algo a la física cuántica? Bien. Empiezo por... Al final, por supuesto, la poesía es un universal antropológico. Y además, no solo es un universal antropológico, sino que además, eso sí, que hay una evolución. Del teoreo a la piedra es una espalda para llevar al tiempo sin árbol, bueno, con árboles de lágrimas y cintas y planetas, no hay progreso. No hay progreso, no hay conocimiento y por supuesto. Es más, no solo es un universal, sino que probablemente, el otro día, por casualidad, oí en la radio una entrevista, no sabía de quién estaba hablando, pero oí una frase que me dejó estupefacto y era, decía, alguien que estaba diciendo, la poesía no no torre a sinónimos. Digo, qué cosa más admirable. La poesía exige la metáfora, pero no torre a sinónimos, es decir, exige una modalidad de exactitud tan rigurosa como la matemática, pero de otro orden. O sea, no hay equivalencias aproximadas en poesía. Probablemente, esto resulta que, ¿por qué han dicho esto? Después me sigue, era alguien ya fallecido, aproximado, si no era José Hierro, el poeta. Que le habían hecho una entrevista que la estaban recuperando porque me pareció admirado. Es decir, la poesía es incluso una de las pruebas de que el rigor científico no es la única modalidad de rigor de la razón humana. Por eso, el decir que la física nace en jónia no es ninguna jerarquización de las civilizaciones y que la metafísica es una cosa jónica. La teoría de la relatividad es obvio que la teoría de la relatividad nace en una lengua determinada, en un contexto determinado, en Berna, bueno, en Berna, en un siglo donde estaba en Suiza Einstein en la haciendo de eso de registro de patentes. Pues bien, nace ahí en un contexto y hoy es un universal de toda la humanidad. Es decir, hoy no hay hoy es un patrimonio de la entera humanidad. Esa prodigiosa teoría que entra a las cosas acaba con el tiempo y con el espacio. O sea, el tiempo y el espacio eran por dimensión absolutos. Pero es que era así. Tiempo y el espacio tanto campeano como newtoniano eran el absurdo, por definición absoluto porque si coges eran lo que estaba antes de la creación de la naturaleza en la fase metafórica, antes de la creación de la naturaleza de un espíritu finito, no olvidemos que Newton era un teólogo y que era aquello, era lo sensorial de él. Los sentidos, a lo que tenía Dios antes de decidir que era la naturaleza. Entonces no dependía de nada. Era Dios el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio eran dos cosas. Dios y un entendimiento infinito. Dios eran dos cosas. Tiempo y espacio y un entendimiento infinito. El Dios tenito. Pues bien, la teoría de la relatividad que más o menos dice señores, la naturaleza no tiene nada que ver con eso. Lo cual no quiere decir que no deje de ser una diversidad antropológica. Vamos a ver, una cosa que no he tenido tiempo de hablar, la localidad hoy está casi por este coloquio que en ese sentido fue una riqueza donde estaban los mejores del mundo hablando de si la naturaleza es local o no. Es decir, si esto quiere decir que... Yo siempre utilizo la metáfora para esto. Imagínense que esto fue una sociedad primitiva que crece en los brujos. Hay un brujo. Entonces, tú coges y tienes un enemigo que está allí. Entonces coges y le llevas al brujo la foto del enemigo para que el brujo le pinche la cabeza y el enemigo se muera. Pero eso lo haces tú vas al brujo. Tú no lo haces. Tú vives localmente. Pero el brujo escapa al principio de localidad como también escapaba de alguna manera al principio de localidad y continuidad Cristo marchando sobre las aguas. De ahí que San Pedro que era pescador dice aquí alguien nos está llevando al muerto y vamos a hacer un ridículo. San Pedro pensaría que alguien había puesto por ahí una plataforma y Cristo como esa escapada en Inverencia bajo ahí que Cristo estaba creyendo que marchaba sobre las aguas y que esto no podía ser. Y resulta que claro que uno dice pues acércate y se acerca y dice bueno está bravo algo ahí y se acerca y se cae. Pero dice entonces sí que marchaba no había más que agua o sea que este marchaba sobre las aguas de verdad no había truco. Pues bien la no localidad es algo parecido es algo brutal. No puedes vivir más que localmente. Vamos yo ¿qué digo? Que la localidad que la no localidad que es lo que se dice la no localidad no es pensable. Uno de los problemas que tiene la física por eso está hecha un lío es que el principio es que el principio de localidad lo entiende todo el mundo. Yo para tener una influencia sobre este vaso lo cojo directamente o si no lo apoyo sobre este y lo toco y están en contacto y ya hay influencia. El principio de localidad lo entiende todo el mundo. Eso es un universal de nuestro funcionamiento. En cambio el principio de la localidad no se entiende. La física por eso está hecha un lío un gran matemático medalla de matemáticas que estuvo muy de moda que fue un profesor mío y fue el doctor de la Universidad del Puebla y Vasco que era el gran renetón de la teoría de las catástrofes me decía una frase de la Universidad 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 Cuántica no hay quien entienda nada. ¿Por qué no se entiende? E este que está de acuerdo. Por eso busca unos principios busca unos principios busca unas hipótesis lo que se llaman las hipótesis de variables ocultas que restabezcan la inteligibilidad o sea esos principios a los que he oído referido porque no nos entiende nada usted vive localmente y yo vivimos localmente. No entendemos pues bien una física en cambio por eso a lo que decía decía que Newton una cosa es que sepamos que el mundo que no hay espacio ni tiempo o sea que no hay espacio ni tiempo sin campo o materia que para que haya espacio pues y otra cosa es que vivamos en conformidades esto es lo que quiero decir que el espacio de Kant y de Newton no sean algo que no nos podamos sacar de la cabeza de hecho el propio Einstein casi lo acepta en cualquier caso a lo que iba esas dos maravillas de la mente humana hoy son aceptadas como una fiesta allí donde hay una lengua que las acoja la teoría de la relatividad o la física cuántica yo uno de los debates más interesantes que he tenido sobre este tema mismo aquí lo tuve hace un año casi día por día en Malagua y después en Puerto Príncipe después de ustedes allí no hay facultad en Puerto Príncipe sí hay una escuela de filosofía extraordinaria extraordinaria en Puerto Príncipe pero en Malagua no hay hay unos que están intentando crear con mil dificultades un departamento un mini departamento de filosofía en Malagua en una situación política que se la pueden ustedes imaginar están intentando crear un esto pues estuve en Malagua y en Bata y una de las cosas allí no hay yo no hablé con ningún filósofo porque bueno no un filósofo no había allí organizaron una especie de seminario y a un momento me encontré allí con 300 personas y no podía salir de allí por lo que les interesaba este asunto de la física cuántica porque obviamente yo lo expresaba intentando poner ejemplos de esto o sea que vivíamos todos localmente y como esto y como era posible que efectivamente la física de nuestro tiempo estuviera poniendo en juicio el principio de determinismo el principio de individuación esto es un principio de individuación es una cosa absolutamente sorprendente pero vamos a ver hay unas cosas que se llaman los estados de Bel que demuestran lo siguiente usted tiene aquí un fotón y otro un fotón y un fotón y hay una entidad matemática que te describe el comportamiento común de ellos pero es imposible que haya una entidad matemática que describe cada uno en particular en ese momento o sea hay un todo sin partes un autenticolismo estos son los no sé si hay un físico pero los estados de Bel pero el determinismo el principio de determinismo es decir no puede usted vivir si piensa si no piensa que diferentes que en las mismas vamos que las mismas situaciones conducen a los mismos efectos es que entonces el principio casi casi de esperanza racional desaparece tú vives pensando que dos situaciones idénticas tienen resultados idénticos y simplemente el hecho de que los físicos puedan decir hoy no es seguro que la naturaleza funcione así cuidado lo dice una disciplina que supone el 25% algunos dicen que más el 25% de la economía mundial depende de la física cuántica hasta tal extremo que estos señores que vienen a un congreso de filosofía y no cobran absolutamente nada cero pata cero el hotel si el tiempo que han perdido en el congreso de filosofía lo hubieran proyectado en un laboratorio para tal ahí hay la pasta que quieras o sea estos mismos señores cuando se abren a la metafísica ya no hay un duro para ellos es que no hay un duro para ellos porque para filosofía un congreso con dos premios Nobel tres premios más plan que había allí se ha hecho exactamente con 28.000 euros total 10.000 euros del gobierno vasco lo digo explícitamente dinero del gobierno pañuelcero patatero 10.000 euros del gobierno vasco 12.000 euros de una entidad de la coluña que se llama Fundación Paideia un congreso de metafísica donde había 100 personas se hace con 28.000 euros si quieres hacer ese congreso de física a ir a toda la pasta que quieras digo esto porque tiene su interés filosófico porque efectivamente la física cuántica además determina enormemente la economía mundial entonces algo que determina obviamente la filosofía no determina casi nada y además les voy a decir algo muy curioso que la dignidad de la filosofía pasa porque no determina absolutamente nada la filosofía no sirve para nada ni poñetera falta que hace que sirva para algo no sirve y el día que yo he tenido un pequeño conflicto en mi universidad porque hay un máster que se llama filosofía aplicada entonces bueno un pequeño conflicto pero le dije va a tener éxito este máster va a tener éxito lo está teniendo primero máster que es un escándalo porque los másters en España cuestan un bastón entonces bueno el caso es que filosofía aplicada y yo les dije esta broma con la cual acabo realmente vamos a vernos en esta curiosa situación de tener que prohibir a nuestros alumnos que lean Aristóteles puesto que Aristóteles especifica que la filosofía por definición no sirve para nada porque todo la sirve a ella la filosofía es el objetivo final se sirve es como se sirve de las ciencias y de arte obviamente obviamente la reflexión de Kant no tiene sentido sin graura de arte obviamente se nutre de todo y no sirve para nada en cambio la práctica de la filosofía es una actividad es la actividad de dignidad del espíritu humano por licencia porque lo implica todo por eso he insistido tanto en Kant la tripartición de la razón si sea uno kantiano el problema el asunto son los problemas en filosofía hay que repetir que la la fidelidad en filosofía en esta cosa en las cosas afectivas que al menos habrá si la fidelidad es una virtud en filosofía es un desastre el que es el que es cartesiano o es el que ama un filósofo solo no pero la filosofía es realmente cuando les decía antes que los físicos están abocados a la filosofía en cambio su pregunta no la evito creo que la poesía no la poesía es autónoma absolutamente la dignidad de la poesía no exige la filosofía para nada otra cosa es que haya textos que juegan una intersección eso sí en toda cosa porque hay textos filosóficos muy bien escritos pero eso es una cosa bueno si lo dejamos aquí bueno muchas veces ha sido apasionante un par de notas deciros que seguimos con este ciclo el próximo lunes con los carreros que ahora haría tan pradísimo y mañana para los que queráis tenemos en marcha otro ciclo de historia de la transición y está Juan Pablo Fusi en la sala de la planta vale gracias aplausos 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 aplausos